La primitiva raya, con más de siete siglos de historia y 1.234 kilómetros de longitud, fue la frontera más anciana de Europa, y Piedras Alvas, su aduana de juguete. Este espinazo, de norte a sur español y portugués, se mira en las aguas de los ríos y se alza en mojones orográficos. Frontera seca y húmeda, que se introduce en Portugal por veredas profundas acercándose al Atlántico, ya adivinado en el Alentello, donde el verdor es más tierno y nuevo. Las llanadas se tapizan de lavanda y la suave ondulación de la dehesa se rompe en los cantiles ribereños. Naturaleza continua, sin transiciones, y el agua de sus ríos como conciencia del paisaje. Aguas que buscan, melancólicas, la querencia del océano, añorantes de su niñez montanera y de su adultez de llano relajada en meandros. Ninguna raya política puede limitar esta secuencia manriqueña ni los impulsos sísmicos que alzaron las montañas. No, 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 no. Guadarrama, Gredos y Gata hermanan con la sierra de Guadarrama. La sierra de la estrella y entran en Portugal entre pizarras, crestas, barranqueras graníticas y piedras arquitectónicamente trabajadas que remiten a una prehistoria compartida. Grabados rupestres del Valle del Tajo, con ritos funerarios y celos de fecundidad, se calcan en Portugal. Primer anhelo metafísico del trashumante de la raya, que miró el azul purísimo y vislumbró la eternidad en liturgias de piedra dolménicas que componen gigantescas aras sacrificiales y enterramientos. En palabras de José María Bermejo, traducen un primer barrunto de trascendencia. Desde que el humano habitó esta tierra luso-española, nunca atisbó fronteras en el sucesivo espejo de las lagunas, en la continuidad del matorral, entre encinares y alcornocales tensos. El pastizal ovejero, el rastrojo cereal, el verde y el dorado, se prolongan en el país hermano sencillamente, suavizando sus colores ocres en la humedad portuguesa que ya se presiente en Gata, donde el verdor se impone al agostado amarillo de trigüeñas locuras quijotescas. El vaho atlántico se agosta en el ardor continental para que surja en Extremadura un clima mediterráneo suavizado que al resguardo de valles oracianos se vuelve travieso, olvida el viñedo y el olivar para tornarse algodonero y tabaquero ultramarino. Y como transición al encinar y al cornocal, bosques de abedul, roble y castaño, lamidos por las cercanas brisas marinas. Collares de aldeas rayanas a una y otra parte con el mismo berrocal que trepa el monte bajo y se mimetiza en montaña. Villas en las que la modernidad es sólo aderezo a lo medieval, que late en piedras armeras con crotoreos de cigüeñas. Acá y allá de la raya los mismos molinos de agua, el mismo humo en un aire de cristal que difumina madrugares de tarea y atardeceres de descanso. Calcados olores a taona, almazaras y lagares, los mismos turbios cencerros a un lado y otro. Tiempo detenido. Calcados olores a gran día, talcados y lagares en cruz. Tiempo de protection. Autoberta lacuna de marinas. Tiempo de Steam. ¡Suscríbete al canal! 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 El de Alcántara fue el mayor, más alto y más admirable de Al-Ándalus, en palabras de Im-Hayam. Alzado en la confluencia del Alagón y el Tajo, para que durase por siempre los siglos del mundo. Las profundas aguas calcan el puente y doblan la sillería granítica de sus seis arcos desiguales. Las medidas hacen superfluos los adjetivos exclamativos. obra de piedra sellada en lo que más tarde se llamaría la raya, que comenzó cuando los balbucientes reinos cristianos y los maestres de las órdenes se repartieron las tierras de moros en huida. Así nació la raya de la codicia, trazada por aquellos guerreros con los tres votos conventuales que relajaron el de pobreza. Morería ... ... ... ... ... Dame un beso, José María, cualquier día me fortará si tengo fe. Y ese día de alegría, fortará tu fritesía, todavía me ayucé. Ay, moraría de la bella rúa de Parma. Ay, maní, con el pico te quiero divertir, cobramos por un perucho de maní. La Orden de Alcántara Alcántara tuvo su más esplendoroso protagonismo en la comarca alcantarina, médula de la orden que dominó gran parte de Extremadura hasta el siglo XIX, así como una amplia franja portuguesa donde el tajo más muerde. Alcántara fue primero entregada a los caballeros de la orden militar de San Julián del Pereiro, que surgió en la Ribacoa y pasó luego a llamarse como la villa que defendió, fijando en ella sede prioral y asentando sus dominios en toda la raya cacereña, desde la Sierra de Gata a Valencia de Alcántara. También la orden santiaguesa presente en Azagala, castillo de retiro de Alonso de Monroy, a quien el rey rebajó de maestre a clavero, agradeciéndole así su ayuda contra el moro. Alonso de Monroy, despechado, se encerró en Azagala con su corte y sus meznadas, haciéndose allí llamar maestre. Cierto día, el rey Fernando entró desprevenido en tierras de Don Alonso, en cabalgada cinegética. Le salió al paso el clavero y se prosternó ante el rey que le había preterido. Fernando le dijo, alzad, clavero. Don Alonso no mudó la postura genuflexa. Insistió inútilmente el rey a que alzara, hasta que cayó en la cuenta y dijo, alzad, maestre. Banderías entre reyes y maestres desataron la codicia cuando las navas de Tolosa desatascaron una reconquista estancada, y los cristianos avanzaron hacia el sur, dejando atrás bolsas de tierra buscada. A los reyes les obsesionó repoblarlas para imponer tributos, pero aún más fuerte fue la codicia de los maestres, en cuyas tierras de señorío se pagó hasta por pisar la sombra. Y eclesiásticos militares, en pos de feligresías, a las que grabar con el diezmo y la primicia. La lucha contra el moro, en desbandada, provocó un enconamiento de la indecisa frontera, que se dibujaba y borraba, ensanchaba o encogía, sometida a la zarosa ley del ejército más fuerte. Alfonso X, rey de Castilla y León, llevó sus armas hasta la Algarve, e incluyó bajo su poder los pueblos rayanos situados a la margen izquierda del Guadiana. Luego, estableció una tregua de sangre con el rey portugués, firmando en Badajoz un tratado con el que se fijaba el Guadiana como tramo fronterizo. Con el Tratado de Alcañices, en el año 1297, Portugal renunció a salir de su frontera a cambio de Olivenza. La frontera, a un lado y a otro, se erizó de castillos que mestizaron la raya de la codicia en raya militar. Puesta ya la cruz en todos los reinos peninsulares, Castilla miró a Portugal con recelo, considerándola semiereje, por no aceptar la unidad cristiana bajo la férula de los reyes católicos. El país vecino fue ahora el enemigo, una vez expulsado el moro, y se iniciaron razias de castigo a un lado y otro. Para paliar el fracaso de las armas a la hora de conseguir la unidad peninsular, los reyes echaron manos de Venus y surgió otra raya, la de las bodas, trasiego de princesas portuguesas entregadas en Badajoz para casarse con Carlos I, Felipe II y Fernando VI. Y cuando los matrimonios fracasaron, se remilitarizó la raya, y Felipe II se apoderó de Portugal, y Felipe IV la perdió hasta nuestros días. Siglos que alternaron la estrategia del tálamo nupcial con la pólvora. La política de bodas de estado, iniciada por los reyes católicos, fue paralela a la de consumir a la nobleza levantisca. Ordenaron los reyes que los castillos se transformaran en residencias de caza y de boatos cortesanos. Se cegaron fosos, los puentes levadizos se prolongaron en caminos, se desmocharon almenas, se tapearon troneras y desaparecieron tubos artilleros y bolaños. Las estancias se adornaron con ricos tapices, y aquella nobleza guerrera, hurtida en lavandería, a la que no se le rozó el poder económico, se relajó en zángana burguesía. Este cambio de castillo a palacio, no afectó a las fortalezas rayanas, que exacerbaron su militarismo. Orgía de almenas, barbacanas, torres del homenaje y almenaras, para comunicar el circuito de castillos a un lado y a otro. En la primera línea de vanguardia extremeña, los amurallados dieron lugar a villas campamentales y conventuales, con espadañas y nidos de cigüeñas, que sosegaban con su litúrgico vuelo un cielo inabarcable que olía por. Cuervos en cornisas y almenas, águilas y buitres en los peñascos encastillados. Tigüeña extremeña sube a la peña, toca el tambor con la mano derecha de nuestro señor. Iban y venían, por un cielo sin fronteras, de la Extremadura fortificada a la tierra alenteñana. También con su red de torreones en torno a plazas fuertes como la de Elbas, la Invencible, y plazas militares como Olivenza. Los Tradones en el campo. Los Tradones en la resumen hacia allá. Los Tradones en los peñascos encastillados, Galería y la Continua en la Puigdemalie. Los Tradones en la Puigdemontillados, de la Estadounidense y al encero la Comunicación. Los Tradones en el campo. Los Tradones en el campo. Los Tradones en la Puigdemontillados. Valencia de Alcántara alzó Castillo que aún conserva la Torre del Homenaje. En la villa, nacida al Amparo del Fuerte, proliferan las portadas ojivales en una sucesión interminable de sonrisas bóticas. Sinagoga medieval, la iglesia inclina sus columnas en deferencia al retablo de Churriguera y al Cristo de las batallas de Berruguete. También Cristos y vírgenes militarizados, Virgen de Trujillo, de Tentudía, de Guadalupe. Para evitar ataques por el noroeste, Alburquerque se fortificó con un castillo por el que no pasan los siglos y que parece componer un solo cuerpo con la roca de la que emerge. El verso de Cardoso de Mata solo cambia el nombre. Nunca se sabe en Monsanto, se acasa nace de roca. Se arroca nace de acasa. La situación estratégica del castillo, por tanto terreno oteado, dio a la villa mucho protagonismo en el largo conflicto entre la Baja Extremadura y el Bajo Alenteño. Alconchel, con castillo templario, calles blancas, verjas a pie de aceras y farolas historiadas. Villas con una arquitectura de guerra que militarizó su urbanismo en detrimento de la edificación civil. Castillo, convento y plaza de toros, al amparo de la muralla, compusieron la Santísima Trinidad de pueblos dormidos en la Edad Media Fronteriza. Pueblos campamentos a un lado y a otro, que fueron quedando al margen de una historia que habían llenado de páginas guerreras. Hoy, perdura la dentellada del tiempo en las torres del homenaje y desparramadas las vísceras de las fortalezas en piedras desmoronadas que sufrieron la desflagración de los polvorines. Y patios de armas para corralitos o camposantos soleados. La Edad Moderna fermentó otra raya que metabolizó milicia, bandidaje y contrabando, que atrajo a huidos, aventureros, rufianes, prostitutas, jugadores de ventaja en densa y tramada mezcolanza con los ejércitos y con los vecinos laboriosos. Soldados cuatreros burlaban la frontera para apoderarse de rebaños y, de paso, sitiar por hambre al enemigo. Al ser una guerra dormida, de poco voltaje, sobró tiempo para que la soldadesca se dedicara al pillaje en el escenario de cuarteles de invierno a los que persiguió su leyenda negra. La población rayana nunca miró a su ejército como amparo, sino de ocupación y pillaje. Constantes derramas para alimento de tropas, alojamiento de levas en casas particulares y soportar la lastivia del soldado en descanso. El campesino que contribuyó a la conquista de aquellas tierras solo recibió el estatus de bracero y vivió al amparo de una disciplina militar religiosa que le esquilmó y le sedó, alzando a la entrada de las villas el rollo de orca y cuchillo y el humilladero. A esta gañanía despensa del ejército no le fue suficiente el huerto, el cerdo, el gallinero, la almazara y la pitarra, para atender a la soldadesca y a la propia subsistencia. El estado de necesidad le abrió los ojos al comercio en la raya, imitando a los soldados de fortuna que bivaqueaban la frontera en bandidaje disfrazado de uniforme. Cuando los reyes acrecentaron su centralismo injertaron en los ejércitos capitanes de fronteras, de sacas, guardas de caminos y de cosas veladas, arrendadores de rentas y recaudadores de impuestos. Nació entonces otra raya, la aduanera. Alimenta, te da-me un beijo Alimenta, te da-me un beijo Mas no vas, mas no vas a decir no Mas no vas, mas no vas a decir no Tere-te todo, tere-te a vida Tere-te a todo, tere-te a vida Más un beijo 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 Gracias por ver el video. Ya a finales del siglo XIII se había establecido el tributo de diezmos de aduana. Los reyes católicos, que consideraron la lana como la principal sustancia de sus reinos, persiguieron a los que habían comerciado con la lana a una parte y a otra. También la raya se había cruzado libremente para la siega en Castilla. Pero en el siglo XV se obligó a los segadores a depositar una fianza antes de pasar la frontera, que perderían si al regreso introducían cereales en Portugal. Hasta mediados del pasado siglo, cruzaron la frontera, clandestinamente, segadores portugueses a Olivenza y Badajoz. En coyunturas de huelgas, fueron contratados como esquiroles para reventarlas. Frente a esta raya aduanera, surgió otra de solidaridad contra el bando que ilegalizaba un comercio ancestral, convertido ya en delito, y que vigilaba con armas una frontera permeable y osmótica. Contacto de dos culturas separadas ahora por apetitos recaudatorios de señores y reyes, que cuando trazaron esta nueva raya, nunca tuvieron en cuenta los intereses de poblaciones que se consideraban más que de España o de Portugal, de una tierra de nadie y de todos. Pero el poder nunca pudo controlar las emociones de seres curiosos por conocer al vecino del otro lado y establecer con él relaciones. Los reyes dieron un vato. Aquel comercio de subsistencia era ya perseguido y ejercerlo ponía en peligro la vida. Los rayanos fueron contra el bando e incluso llegaron al motín. Ciclavín, un islote al que se llegaba en barca, se alzó en 1755 contra la hacienda real y en el levantamiento colaboraron hasta las monjas de Santa Clara, que prestaron su clausura para esconder el producto del riesgo. El intendente cacereño informó de Ciclavín, un pueblo acostumbrado a vivir libertino. Le obsesionó a los reyes gobernar a los más alejados del centralismo para que no hurtasen el control fiscal de los portazgos, pontazgos y montazgos, acérrimos los rayanos a las costumbres de sus abuelos, arrieros y comerciantes portugueses que acercaban sus productos a las ferias castellanas y que hubieron de esquivar a los recaudadores amparándose en el conocimiento de la orografía para diseñar nuevas trochas y badear los ríos por su parte menos vigilada. También arrieros de León y Castilla se inventaron cordeles de acceso a Portugal, alejándose del guardia, para no verse espoliados de plusvalías y valores añadidos por el camino. Los reyes y señores le habían puesto al comercio de siempre un ominoso adjetivo, clandestino. El trueque ya sólo beneficiaría a las mafias poderosas que pasaron armas, pólvora, oro y hasta volframio durante la Segunda Guerra Mundial. El otro contrabando, el de necesidad, pudo defenderse en cuadrillas con estrategias casi militares que durante siglos constituyeron una pesadilla para ambos países. Hombres, mujeres y jóvenes atravesaban desnudos los ríos con el agua hasta el cuello y la ropa hecha un hato sobre la cabeza. El guía portaba un largo palo para sondear el lecho. A lo largo de los años, la lista se hace negra de seres a los que se llevó el agua para siempre. Otros murieron a fuego de los guardias de uno y otro lado. El contrabando organizó el oficio para burlar una ley cada día más estricta. El gremio dividió los trabajos y se especializó. Un eslabón importante de la cadena del comercio ilegal fue el barquero. Una legendaria barca trabajó en Oribenza, otra en Ciclavín. Recordaban las del viejo oeste americano y necesitaban al menos dos hombres para manejar cada reno. Las crecidas de los ríos, sin presas de contención, también provocaron pérdidas de vidas. Pese al riesgo, las barcas llevaron hasta bien entrado el siglo XX, de un lado a otro de la frontera húmeda, personas, enseres, animales, carros con cal extremeña y carros con sacos de harina portuguesa durante el extraperlo y los años de hambre en la España del luto y la rogativa. Se pasaba entre el pan, el aceite y el café, vírgenes de Fátima, para que milagrearan al otro lado de la raya. Los contrabandistas dejaban los bultos a pie de la vía férrea y los enlaces los recogían con ganchos. Algunos contrabandistas llegaron hasta Madrid, atrochando de noche y tapándose de día. Las cuadrillas no fueron de españoles o de portugueses, sino también mestizas. Pero a la raya, que trazó en un mapa el que haría de lejos, se le escapó un dulce meandro, se le evadió un serrajón, un vado se evaporó, un vallecito se ocultó asustado tras el monte. La frontera tenía tachones, subrayados, en ocasiones puntos suspensivos e intermitencias que dejaban sin definir, en los mapas políticos, la frontera natural. Alguien podía dormir en el término de Portalegre y sin salir de casa, desayunar en Valencia de Alcántara. En la fontañera, unos vecinos ampliaron su morada y nueve habitaciones entraron en Portugal. La comisión de límites entre ordenar la demolución y mover el mojón optó por lo último. Río de Honor quedó partido por la frontera. La codosera fue dividida por el arroyo Abrilongo. Pino, la alquería fronteriza más vieja, tiene las casas de la duda. De los cuatro edificios, dos pertenecen a Valencia de Alcántara y los otros dos a Portalegre. En Couto Misto, sus mil vecinos ni pagan impuestos ni hicieron el servicio militar hasta el siglo XIX. Eran de nacionalidad compartida. El pueblo tenía privilegio de asilo y los contrabandistas no podían ser perseguidos. El bando nunca pudo borrar la contrafrontera psicológica y sentimental que había abolido la raya mucho antes de que Europa lo hiciese. En el escenario fronterizo se utilizaron indistintamente escudos y pesetas. Muchos rayanos, cuando les convino, eligieron nacionalidad y sobre todo en la raya se habló indistintamente portugués y castellano y crecieron mestizajes lingüísticos y falas solidarias. Religias que nos enseñan hoy peculiares maneras de interpretar una forma de vivir y que traducen sociologías y antropologías con marca fronteriza. No, 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 no. Quanto yo te quiero ver Si solo eres mi amor Quanto yo te quiero ver Te ser tu no amarías Ouvirem a meia hora Ouvirem a meia hora Os passarinhos dizendo Ouvirem a meia hora Ouvirem a meia hora Ouvirem a meia hora Ouvirem a meia hora La comarca extremeña emblema de la Fala es la del Valle del Jálama, que resguarda tres paradigmáticas villas fronterizas, Valverde del Fresno, Eljas y San Martín de Trevejo. En este pueblo se fala el Mañego y sus vecinos dicen que es no su lenguaje. Ya en el posesivo hay una declaración de que no es ni castellano ni portugués. En Eljas lo llaman Lagarteiru y es el dialecto más antiguo de la Fala y con menos injertos castellanos. Sobreviven viejos que morirán hablando su Fala. Sin ello saberlo, contiene más fonemas que el castellano. Al anciano lo llaman Bellu, bella manera de paneginizar la senectud. Al helecho fietufita, al salir ser, al hacer ferficer. El Valle del Jálama es un islote dialectal que injertó, durante las repoblaciones fronterizas, diferentes maneras de hablar de heterógenes emigrantes. Hoy retoña el deseo ilustrado de aprender esta fala de morriña gallega, saudade portuguesa y castellano de berceo, con la que los antepasados nombraron aperos y herramientas, definieron trabajos y contaron la aventura de vivir en la frontera. ¡Suscríbete al canal! El bando no pudo impremiabilizar las relaciones de pueblos y vecinos, que se aglutinaron en el contrabando de un idioma compartido y en solidaridades refractarias a los separatismos. Siempre sobrevivió una contrafrontera psicológica y lúdica que compartió cocina y despensa, capeas y toros, romerías y festivales, coplas y fados, goles, bodas y bautizos. Desde que la naturaleza se hizo geología y la geología arquitectura, los dólmenes de Sao Jens son una secuencia sin cortes de los de Valencia de Alcántara. La ruta de los alfareros rayanos nos conduce a Salvatierra de los Barros. En Ceclavín, tierra de alfares y oribes, embuten las chinitas en la greda como hacen los alfareros de Nisa. En Cedillo, ahuman la chacina como en Portugal. En las casas de la duda, la vivienda es española y el gallinero portugués. Los alcornocales desollados de Extremadura acompañan a los del alenteño. Los toros de Lidia braman desde Coria a Coimbra. En Olivenza, los vecinos hablan en un idioma o en otro sin darse cuenta. Las iglesias son manuelinas y su dulce paradigmático es portugués, la tecula mecula, para ti, para mí. El bando no consiguió rayar el afecto entre pescadores y molineros de un lado y otro del cualiana. Y hasta osmotizó a contrabandistas y guardias. Afamados salteadores de la frontera, pasaron al cuerpo de la Benemérita y muchos guardias durcieron su parva soldada como contrabandistas a tiempo parcial. La romántica leyenda negra del contrabandista, presente en el imaginario popular extremeño, ha sido compartida por mujeres de vidas ordenadas y burguesas. Son excepción las madres extremeñas que no se hayan acercado a Portugal para comprar el ajuar de la hija casadera y por un día se convirtieron en excitadas contrabandistas de ocasión. Las niñas de la posguerra cantaban saltando a la comba Cigüeña extremeña, la casa se te quema, los hijos se te van por la raya de Portugal. Escribe una carta y pronto volverán. Parece que pronto irán y volverán en el aire. Ahora, cuando España y Portugal se suman al proyecto común de la Europa sin fronteras y han desaparecido por tanto las aduanas entre los dos países, las ventajas culturales y económicas de vivir secularmente a ambos lados del espacio fronterizo empiezan a hacerse visibles. Un ejemplo es la imponente obra del Pantano de Alqueba. El utilizar semillas extremeñas en tierra portuguesa es una nueva y prometedora alternativa. El Gran Lago, situado en el Alentello, ocupa también una parte del territorio pacense y ha venido a revolucionar el sistema de regadío de la zona con una modernización que se corresponde con la realidad del siglo XXI. Y a esa iniciativa se han sumado los agricultores extremeños con una de sus más exquisitas plantaciones, el olivo. Con la explotación del Gran Mar de Aguadulce, se ha puesto en marcha un procedimiento de regadío que cubre todo el territorio bañado por el agua de este pantano que está considerado como el de mayor extensión de toda Europa. A pleno rendimiento, satisfarán las necesidades de casi 110.000 hectáreas. Se trabaja conjuntamente en la coordinación de los sistemas de emergencia y la protección civil constituye un ámbito especial de cooperación. Así, por ejemplo, existe un plan de ayuda mutua ante la dura amenaza de los incendios forestales. Se intensifica la cooperación sanitaria con la implantación de redes de bancos de muestras biológicas de tumores, la mejora de los servicios móviles de urgencia y la teleasistencia domiciliaria, garantizando la continuidad de la cobertura entre las poblaciones de las zonas fronterizas. Así, por ejemplo, las mujeres de Elbas y su entorno ya pueden dar a luz en el Hospital Materno Infantil de Badajoz. Se busca la dinamización de la juventud impulsando el intercambio del profesorado y apoyando el desarrollo de las nuevas tecnologías. Así, por ejemplo, es Extremadura la región donde más alumnos estudian el portugués, lo que se entiende como un acercamiento fundamental para las relaciones de futuro en todos los ámbitos de la vida. Las dos lenguas hermanas se estudian en las universidades extremeñas y lusas. Se trabajan iniciativas para la fijación de la población en el medio rural. Así, por ejemplo, las prioritarias intervenciones en la red viaria, en equipamientos culturales y deportivos. Con rápidas vías de comunicación se hermana el turismo y el comercio y se hace fundamental la preservación del patrimonio natural y la formación continua en el conocimiento de los valores ambientales. Expertos en territorio y urbanismo de la Universidad de Extremadura, genuinamente rayana, han superado ya las dos décadas de trabajo y dedicación al tema. Existe un empeño común en potenciar y garantizar el papel de la mujer como motor del desarrollo, especialmente en el medio rural. Y por medio del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, se propicia la suma de esfuerzos para proyectos en el área de Alqueba y el Tajo Internacional. Ideas para preservar el valioso patrimonio natural y facilitar la difusión de la biodiversidad de la raya. Tal, la creación de una red de centros tecnológicos y el desarrollo de energías alternativas. Las comarcas arrayanas luso-extremeñas contemplan la cooperación empresarial y agraria en 428 kilómetros de frontera, donde empieza a surgir una floreciente industria basada en su potencial agroalimentario. Crece la industria de procesamiento del corcho en Valencia de Alcántara y se consolida una importante industria textil y de confección en Castelo Branco. Aunque el sector que ha experimentado un mayor auge en los últimos años y que constituye una importantísima fuente de ingresos es el turismo. Turismo fluvial y de embalses, turismo de agua y naturaleza, turismo cultural. Hoteles, campings, restaurantes, casas y apartamentos rurales, deportes de aventura, conforman ya una red de servicios de gran calidad con una diversificada oferta a ambos lados de la raya. Y se impulsan iniciativas como el Macro Proyecto, Territorio y Ciudades Avaluartadas en la Raya Ibérica. Fruto de tan buen entendimiento, la estación internacional Badajoz-Elbas del tren de alta velocidad Madrid-Lisboa. Y en Badajoz, también se prevé el Centro Ibérico de Energías Renovables y de Eficiencia Energética, que mediante el desarrollo de ImasD se especializará en dos líneas de investigación, la biomasa y los vehículos eléctricos. Extremadura, definitivamente, es una referencia fundamental en las relaciones entre España y Portugal. Decía Ángel Campos Pampano, refiriéndose a su pueblo, que bien puede ser símbolo de toda la raya. Jola juega a cambiar. El cielo, la era, la huerta, la siembra, el arar, la batida, la ribera, y la gente que queda en un alma de pizarra, escrito sus años de andar por las veredas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!